Y son casi las 7M, todavía no amanece, algo en mi interior se muere, la alarma no va a sonar Mis T12 en tu mes, en mis miedos desaparecen, vivo 7 extraños seres, nunca voy a despertar Y son casi las 7M, todavía no amanece, algo en mi interior se muere, la alarma no va a sonar Mis T12 en tu mes, en mis miedos desaparecen, vivo 7 extraños seres, nunca voy a despertar Y sé que suena tan ilógico que uno no se imagina, que hasta un niño piensa en serio, que ilógica que es la vida Sé que querías una linda casa, una linda vista, perdón mamá, pero el nene te salió artista, no lo entenderías Los logros no están a la vista, solo es tracto como una especie de pacto suicida Y yo sigo desalineado y burro, el nene no ahorra para un auto, el nene ahorra por un estudio Y son casi las 7M, todavía no amanece, algo en mi interior se muere, la alarma no va a sonar Mis T12 en tu mes, en mis miedos desaparecen, vivo 7 extraños seres, nunca voy a despertar Y son casi las 7M, todavía no amanece, algo en mi interior se muere, la alarma no va a sonar Mis T12 en tu mes, en mis miedos desaparecen, vivo 7 extraños seres, nunca voy a despertar Transpiro como ninguno la casaca, y algo que está mal, yendo al laburo con resaca El miedo empieza como algo pequeño que puedes hacer como que ni siquiera lo estás viendo Y es en serio Nadie notó lo que estaba pasando Nadie notó que el nene a los 11 se está drogando El nene va creciendo y de a poco fue madurando Y ahora míralo el guacho, los peces ya está grabando Que estamos perdiendo el tiempo, nos dijeron que nos sirvo otra cosa Y es cierto, te soy sincero Ah, que manejo mal el dinero Mi mierda no es mi carrera porque el arte va primero Que esta mierda yo no la hago ni por mí Que ya estoy muerto hace unos meses, estoy tirado por ahí Así que levanta al ojete de la silla Que tu sueño está a la vuelta de la esquina Y no va a venir por ti Son casi la 7M, todavía no amanece Algo en mi interior se muere, la alarma no pasa a sonar Niste 12 en tu mesa, mis miedos desaparecen Veo 7 extraños seres, nunca voy a despertar Son casi la 7M, todavía no amanece Algo en mi interior se muere, la alarma no pasa a sonar Niste 12 en tu mesa, mis miedos desaparecen Veo 7 extraños seres, nunca voy a despertar Son casi la 7M, todavía no amanece Algo en mi interior se muere, la alarma no pasa a sonar Niste 12 en tu mesa, mis miedos desaparecen Veo 7 extraños seres, nunca voy a despertar Son casi la 7M, todavía no amanece Algo en mi interior se muere, la alarma no pasa a sonar Niste 12 en tu mesa, mis miedos desaparecen Veo 7 extraños seres, nunca voy a despertar ¡Gracias!